Tiene la palabra la diputada Mónica Salazar. Señora Presidenta, solamente quería hacer recordar, para que quede más claro y transparente para la gente, que existe una ley provincial 5642, en su artículo primero, que habla de la distribución y habla que, en el artículo tercero, habla de un 5% que se participa en los departamentos que tienen recursos hídricos que contribuyen en los demás departamentos. Así que no hace falta una nueva ley o un nuevo artículo para decir esto que ya está. Nada más, señora Presidenta.